Así es, estudios, muy buenas tardes, porque a esta hora la información se traslada hasta la Municipalidad de San Antonio para informarles un poco más sobre lo que será la cuenta pública 2011 que se llevará a cabo hoy de parte de la cuenta del municipio para saber un poco más de estos detalles sobre esta cuenta pública. Estamos con el alcalde de San Antonio, Marbera Castro. Cuéntenos, alcalde, sobre lo que será esta cuenta pública y cuáles van a ser más o menos los detalles en los que se va a tratar la cuenta pública. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad y hacer una invitación muy cordial y muy cariñosa a cada uno de los vecinos para que nos acompañe hoy a las 18 horas en el Salón de Actos del Grupo Escolar donde daremos cuenta de la gestión realizada correspondiente al año 2010 donde se resalta esencialmente que a pesar de las consecuencias de la naturaleza, del terremoto y de la tragedia de carretera sufrida por nuestra comuna el año pasado fuimos capaces de levantarnos rápidamente y generar inversiones cercanas a los 40.000 millones de pesos que de alguna u otra manera han contribuido a mejorar la condición de nuestra comuna así que la invitación está hecha, se van a abordar temas de educación, de salud, de seguridad ciudadana de participación ciudadana y de otros aspectos que son importantísimos en el desarrollo de San Antonio así que la invitación queda hecha para hoy a las 18 horas en el Salón de Actos del Grupo Escolar reitero donde daremos cuenta de la gestión realizada durante el año 2010 Alcalde, además de la cuenta que obviamente son todo el repaso como decía usted del año 2010 y todo lo que se ha hecho, también hay ciertas cosas que se van a plantear en base a las proyecciones que hay para lo que viene aquí delante de este 2011 y lo que vendrá hasta que termine su mandato como alcalde de San Antonio Sí, indudablemente que hay proyectos emblemáticos que ya la comunidad los ha conocido pero también nosotros los vamos a resaltar como es la remodelación del centro de San Antonio la remodelación del centro de Yoyeo, el centro cultural, el edificio del museo y pavimentaciones emblemáticas como San Antonio de las Bodegas, Asturias, Mauricio Mena, Bulnes, entre otras así que son anuncios, pero junto con ello también el poder señalar cómo estamos trabajando en materia educacional para entregar más y mejor calidad a nuestros niños Bueno, alcalde, muchas gracias por el tiempo y por la información Muchas gracias a ustedes Bueno, lo dejamos hasta acá con esa invitación que hacía el alcalde Omar Vera Castro de esta cuenta pública que se llevará a cabo en el Salón de Actos del Grupo Escolar Sor Teresa aquí en Barrancas a partir de las 6 de la tarde que transmitirá a los dos de Televisión San Antonio y Radio Chilena FM Por un momento lo dejamos hasta acá, volvemos al estudio Muy buenas tardes